Bocas llenas de lo que venden, de lo que compran Culos anónimos ponen más huevos que una araña en algún hostal Inflo mi estómago al ritmo de chacacha ¿Quién eres? ¿A qué andas? Andas ya pa' acá Hay de sobra siempre en la zona, vaya donde vaya Nada más echar un vistazo a Luca, ni pregunta Un rastro dulce, un huele, en la penumbra no se puede disfrazar Pa' ningún chaca, doble a la esquina, la nota más alta Siempre está destacando en el pentagrama Llegó de Grammy a la ciudad con plata en el bolsillo Ja, ja, hoy plata quema, ya, ya, ¿y a quién importa? Ja, ya, una pena, esa chupa guapa es otro el que la vacila Na, na de na, entra despacito, brilla esa cadena Guaje decía, tío, solo fetas Ja, sagra la tocha, hoy sangra Llego hasta la pena, hay pena, penita, pena Ya, soy la primera y aprenderás tú Refugio Bencebu, siempre el más chulo Ya, tú ve nosotros, ellos, grandes amigos sin conocernos ¿Y a quién le importa? A litros, fajos y pelotas Ja, y en verano nieve a trapos, otra Primavera, marrancios, no hay momentos eternos Son instantes que te hacen creerlo ¿Quieres encerrarlos? Quedártelos me río Ja, acaba el juego El que no guarda, pasa frío Enseña el culo, pa' que le llegue el rulo En el fondo se llama el culo Balanceándose fuera del círculo Es un péndulo tras el olvido Dice que hija puta la muerte ¿Dónde estás? ¿Qué no das conmigo? Donde dije digo digo Diego No, vacío, lleno de vacío es ilusión Yeah, me he tocado ya porque ya estaba muerto No soy creyente, fue por ir de deidad Que hoy me sientes, más cerca quizá Puede de ti aunque la realidad no sepa Ya solo es una, el sentimiento late igual Con la emoción aunque estés en la luna Me agonde muy, yeah Me hundo en un charco Capaz de atravesar el mar anado Desnudo, nada que llevarse a la boca Si vuelve frío no me busques Porque restaré, rezaré hasta la muerte Puede reírte, he visto las rimas muy fuertes Y a los más débiles erguirse Golpes de pecho, más falsos que mis promesas Yeah, orgullos falsos Y vidas en manos de vidas puestas Salir airosas One, two, yeah Bocas llenas de lo que venden De lo que compran Yeah, mi flomisomago a ritmo De chacachá ¿Quién eres? ¿A qué andas? Anda, chapa acá He visto lágrimas muy fuertes Y a los más débiles erguirse Golpes de pecho, más falsos que mis promesas Yeah, orgullos falsos Y vidas en manos de vidas puestas Salir airosas Y vidas en manos de vidas puestas Salir airosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!